Nos encontramos con la ingeniera Rocío Solorzano, quien es vicepresidenta de la Federación de Barrios de Río Bamba. Coméntenos en el tema de la inseguridad, qué hacer un poco para salir de este problema, unir tal vez entre todos. Bueno, creo que hay un gran trecho que hemos recorrido con las autoridades actuales, las mismas que poco o nada han hecho por tratar de ver el desarrollo, el progreso de nuestra ciudad en el cual se inmiscuye la producción. Entonces, creo que si no hay fuentes de trabajo, siendo una provincia y una ciudad básicamente comercial, no hay muchas probabilidades de que haya trabajo para mucha gente, tomando en cuenta de que inclusive a nivel internacional están llegando muchas personas de afuera, como los venezolanos, y que a veces nos estamos quejando también por ello. Pero que yo creo que, aparte de la nacionalidad, no solamente es el hecho de que vengan los venezolanos, sino también los ecuatorianos, los mismos riobambeños, no tienen fuentes de trabajo, no existe un aporte, un apoyo a quienes están en el trabajo informal para poder ayudar y crear las fuentes de trabajo, como se dice, aprovechando de este momento coyuntural en el que están las elecciones, se nos aproximan a las elecciones. Esperemos de que las nuevas autoridades que vengan a administrar estos gobiernos autónomos, tanto en las parroquias, tanto en la provincia, como en cada uno de los cantones, vean el hecho de poner en práctica lo que están diciendo. Hay muchos ofrecimientos sobre la cuestión productiva, turística, de los empleos informales, de los mercados que han indicado, muchos candidatos hablan acerca de ello, pero solamente es cuestión de campaña siempre, hasta el momento. Esperemos pues de que de aquí en adelante las nuevas autoridades pongan en práctica, pero que también los riobambeños exijamos ese derecho que tenemos al trabajo. Yo creo que si bien es cierto, hay mucha gente que ahora se ha dedicado a la delincuencia, porque si no hay trabajo no queda de otra, los hijos no esperan, la barriga no espera, para poder dar de comer a sus hijos. Pues al organizarse y salir inclusive a hacer rondas en cada uno de los barrios, puede ayudar en algo para evitar en ese momento cualquier tipo de inconveniente acerca de robos. Pero después, cuando uno ya se descuida, pueden venir. Entonces lo que necesitamos es que estas nuevas autoridades tengan esa capacidad de resolver el problema básico que es la cuestión del empleo y la producción.